Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Queremos decirte, mi hermano, mi hermana, que eres bienvenido a nuestra programación Voz de Restauración. Nosotros somos tus hermanos del Ministerio del Amanecer de la Esperanza. Siempre estamos orando por ustedes, y esta vez rogamos al Dios bueno y fiel, que te bendiga a ti también a tu casa, y a través de la administración de la palabra, pueda Dios edificarte y sembrar en ti algo eterno. Que la luz de su rostro ilumine el sendero de tu vida. La gracia del Señor Jesús sea contigo y con los tuyos. Eres bienvenido, reitero, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos a que, a continuación, juntos, estudiemos la poderosa palabra del Señor. Amén. Amados, la porción bíblica, donde va a estar basado el mensaje de hoy, se encuentra en Jeremías, capítulo 29, los versículos, desde el 10 hasta el 14. Voy a leer allá en la pantalla, que sea más fácil. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces, me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Que el Señor nos bendiga hoy, como hace siempre, a través de la bendita palabra. Estas son palabras de esperanza y de restauración. Dios, en su misericordia, ha estado iluminándonos y explicándonos su propósito con esta cautividad, este exilio, esta dispersión que hemos vivido nosotros y en la iglesia de Jesucristo en todas las naciones. Dios nos ha hecho ver, nos ha confirmado, de que Él tiene un propósito con todo esto, que esto no aconteció casualmente, fortuitamente. En el caso nuestro, por cuatro años, el Señor nos habló de que venía una crisis, que Dios llamó un 9-11, que iba a sacudir a las naciones, que iba a apostrar y a turbar los reyes de la tierra. La verdad que el cumplimiento ha sido extraordinario. Es maravilloso como el Señor nos ha hablado, más allá de nuestro entendimiento. Y hay muchas cosas que están aconteciendo y que han acontecido en estos meses, en más de un año, que ha durado esta pandemia. Hay cosas visibles, hay cosas invisibles, hay cosas notables, hay cosas ocultas. Y yo sé que cuando termine todo esto, lleguemos a la normalidad en las naciones y la pandemia se ha historia, veremos muchas cosas que ahora no alcanzamos a ver, porque Dios va revelando a medida que pasa el tiempo. Aquellos que han estado en el secreto con Dios, aquellos que tienen el corazón de Dios, los piadosos, los que tienen la mirada en el plan, en el propósito de Dios, aquellos que como los sabios y los magos siguieron la estrella hasta llegar a Belén, que siguen la estrella profética, esos han sido y serán siempre iluminados. Dios es fiel con todos, pero tiene un compromiso con los fieles. Él dice que con los íntegros, Él se muestra de la misma manera. Y severo con los impíos, Dios siempre está irado con los impíos, dice la palabra, aunque también tiene misericordia de ellos. Amados, vivir una experiencia como esta, y no entender, quedarnos rezagados, o tomar una actitud apática, indiferente, es algo que no solamente no glorifica a Dios, sino que nos perjudica como creyentes. Hemos vivido etapas muy, muy serias, estos meses muy, muy dolorosos. Hemos perdido hermanos muy amados, que hemos amado entrañablemente. Ha habido pérdidas en ese aspecto. Pero Dios restituye, porque es un Dios de restauración. Y aquellos que se han mantenido creyéndole a Dios, que no se han dejado desorientar por ninguna cosa, ni por nadie. Aquellos que han cerrado sus oídos para no escuchar la propaganda humana, natural, que circula por los medios, sino que tienen los ojos en la profecía, porque sin profecía el pueblo perece, el pueblo se desorienta, mis amados. Dios nos ha mostrado en la palabra cómo guiarnos. Si nosotros somos fieles y creemos a las cosas que Dios nos ha enseñado por años acá en esta congregación, por más de 35 años nos ha enseñado la vida del reino, vamos a poder orientarnos. Yo me maravillo cómo la palabra nos puede guiar. Por ejemplo, esto lo estoy repasando, pero en la repetición, dice que la repetición es la madre de la enseñanza. No es un disco rayado. Es que yo entiendo que si usted no entiende ahora, va a entender después. Nosotros tenemos décadas que escribimos los tres libros, especialmente de la vida del Espíritu. Y hay hermanos recientemente que me han llamado, me han mandado un texto diciendo, Pastor, ahora yo entiendo. Mire, yo lo leí, yo no entendía, para mí era algo bonito, pero ahora algo ha pasado. Veo dimensiones que no había visto antes. Así como la palabra de Dios, usted la lee siempre, pero hay un día que el Señor lo ilumina y usted ve cosas que usted no veía antes. Por eso hay que tener disposición. Decir, Señor, habla que tus siervos oye. Pero hay principios que Dios nos ha mostrado en la palabra para guiarnos. Este principio de la autoridad. Una autoridad puede estar equivocada, pero dice la Biblia que las autoridades son siervos de Dios. No se olviden de eso. Aunque estén equivocados, Saúl estaba equivocado y David lo respetó y entendió que era autoridad de Dios y no se atrevía ni siquiera a tocarlo porque era el ungido de Jehová. En Romanos 13, el apóstol Pablo dice que toda autoridad proviene de Dios y que no hay autoridad que no venga de Dios y que las autoridades civiles son siervos de Dios y que debiéramos someternos a ellos. Así que, aunque no estemos de acuerdo con el gobierno que está, tenemos que orar por ellos. Lo hemos hecho siempre en esta congregación, diariamente, por más de 35 años y no perdamos ese espíritu. El hecho de que no estemos de acuerdo con un gobierno, sea del partido que sea, no nos da a nosotros la autoridad para actuar en forma contraria a lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice que tenemos que orar por los que están en autoridad, sea quien sea. Yo quiero decirte que cuando Dios dijo esto, reinaban los emperadores romanos en el tiempo de Jesús. No hay nadie más perverso que Nerón, Calígula. Fueron las personas que reinaron en el tiempo apostólico. Esos emperadores eran personas depravadas, impíos, pero dice, tanto Pedro como Juan, perdón, Pedro como Pablo, dicen, honrata, rey, honrata, rey. Dios es tan apegado a lo establecido que da consejos a los, a uno de los esclavos en aquellos días que se sometan a sus amos y que, y que les sirvan como si le tuvieran sirviendo al Señor. Y Dios no hizo a los hombres esclavos, Dios hizo a los hombres libres. Pablo dice, si alguno se puede liberar, libérese, pero si es esclavo, honre a su amo. Eso lo usaron mucho los, los esclavistas aquí en Estados Unidos y en otros países usaban la Biblia con otro espíritu y eran crueles con, con, con los esclavos y solamente aplicaban la palabra a su beneficio. Porque la palabra está ahí. Cuando usted tiene un buen espíritu, usted la interpreta correctamente. No la interpreta a su beneficio, no dice amén solamente cuando me agrada, cuando me beneficia, sino que usted dice amén y usted es honesto, íntegro con la palabra del Señor. ¿Qué es lo que Dios está ministrando los jueves acerca de la verdad, de la integridad? Tenemos que amar la verdad hasta lo íntimo, ser honestos con la palabra del Señor. Amén. Y tener el espíritu de la palabra. Aunque yo sea inocente, debo tener una actitud de perdón hacia los demás. Cuando hablo, siempre acusando a los demás y nunca admito que yo me equivoqué, estoy con un espíritu equivocado. El hombre de Dios, la mujer de Dios, sabe que Dios le ha perdonado mucho. Dios le ha amado mucho y cuando habla de los demás habla con misericordia. El amor cubre multitud de faltas. Ese es el espíritu de la palabra del Señor. Eso es lo que Dios nos ha enseñado por años, amados. Y cuando viene una crisis, ya sea personal o familiar o laboral o de la índole que sea, podemos tener una orientación profética por la palabra. ¿Qué debo hacer en este caso? Tengo un problema con mi jefe. Me está acosando, me está molestando, me está haciendo la vida imposible. Entonces, ¿por qué no? Porque en vez de culpar a tu jefe, ¿por qué tú no dices Dios ha elegido a este hombre para pulirme, para procesarme, para perfeccionarme? Dios tiene un plan. Dios no va a permitir que nadie me lastime por el gusto. Tiene un propósito. Así piensa un santo o alguien que conoce la palabra del Señor y no se revela. Nada justifica la rebelión. Nada justifica. David decía, el día que temo, yo en ti confío. Y yo digo, el día que yo no entienda, busco a Dios. El día que yo esté desorientado, me humillo y voy a esperar hasta que Dios me dé luz. No voy a juzgar ante ese tiempo. No voy a ser sabio mi propia opinión porque es pecado delante del Señor. Voy a humildemente a pedir perdón, a decir, Señor, ilumíname, Señor, brega conmigo, Señor, ensállame, Señor, pésame, Señor, ¿qué tú me quieres mostrar? Señor, dame una actitud correcta frente a esta situación. Ayúdame a salir airoso, triunfante, purificado, en esta situación. Ayúdame a no desorientarme, ayúdame a no rebelarme ni contra ti, ni contra la circunstancia, a tener esa virtud que se llama paciencia, que significa tener una, tener tranquilidad y paz y poder hacer frente a los conflictos y aflicciones con serenidad, como lo hizo Jesús, mostrando que el Espíritu que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, que el Espíritu que está en nosotros tiene gobierno sobre todas las cosas. Jehová reina. Denle un aplauso al Señor. Amén. Son palabras aplicadas para que tengamos un espíritu correcto y no nos desorientemos. si me ven persistiendo en muchas cosas, amados, tengo una responsabilidad delante de Dios como pastor y es cuidarlos a ustedes. Tengo una responsabilidad delante de Dios como mensajero de Dios, un compromiso con Dios de ser fiel a la palabra que yo he recibido. Amén. Y Dios nos ha guiado todos estos años, nos ha mostrado. Esta no es la primera vez que Dios habla. Dios está hablando desde los noventa. Habló en radiovisión cristiana de una manera poderosísima. Ustedes saben aquel tiempo de gloria. Después que nos retiramos de la radio en el noventa y nueve, dos mil, Dios dijo que estos años iban a ser proféticos. Profetizó sobre la nación. Desde el presidente Clinton para acá ha dicho muchas cosas que se han cumplido. Trazó lo que iba a pasar con Clinton. Está ahí la carta como un testimonio en inglés que le enviamos diciendo lo que iba a pasar con él y con la nación si no escuchaba a Dios. Se cumplió. Después en tiempo de Obama el Señor dijo que iba a venir una crisis económica en el mundo, en el ocho. Recuerdan ustedes que lo dijo antes y después que vino a la nación dijo Dios se va a hacer mundial y se hizo mundial. Hay muchas cosas que se han cumplido no solamente esta lo que pasa que nosotros somos profetas que no estamos haciendo propaganda como algunos que hacen mucha propaganda. Nosotros no estamos aquí para hacernos propaganda. Si el Señor quiere que el mensaje llegue que llegue pero estamos aquí el contexto son ustedes y aquellos hermanos que Dios ha querido que estén en contacto con nosotros en las naciones y estamos escribiendo los libros para que no se pierda la palabra y quede para la posteridad porque lo que se escribe permanece. Amén. Por eso lo hacemos porque la palabra de Dios no debe caer en el suelo ninguna palabra de Dios debe ser ignorada debe ser olvidada. Dios siempre se encarga de que la palabra quede como dije la vez pasada citando a Zacarías que es de nuestros padres murieron que es de los profetas que les dieron la palabra también murieron pero la palabra ha alcanzado a vuestros hijos la palabra ha llegado hasta ustedes Amén. Los apóstoles escribieron los profetas escribieron los padres de la iglesia escribieron los 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 reformadores escribieron y hombres de Dios nos han dejado joyas preciosas de lo que ellos recibieron de Dios lo plasmaron en la página impresa y hoy y todos estos siglos nos han bendecido la palabra de Dios debe permanecer pero más sobre todo en el corazón en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti hermano aproveche el tiempo los días son malos cuando tú te sientes ahí a recibir la palabra no importa quién sea el predicador y hablo lo mismo a los hermanos de las naciones en las iglesias aprecien valoren lo que Dios dice porque Dios habla hoy Dios habla aún usa las piedras para hablar usa usó una vez una asna me puede usar a mí y después usar a ti usa Dios a sus mensajeros amén vivamos de cada palabra que sale de la boca del Señor vivamos atentos ansiosos deseosos de que la palabra de Dios se cumpla en nosotros pidamos orientación no vivamos como el avestruz con la cabeza sumergida en la arena levantemos nuestras cabezas nuestra redención está cerca somos hijos de luz vivamos como tales porque ese es el plan de Dios con nosotros amén el que ha de venir vendrá y no tardará no importa los siglos los milenios que hayan pasado Dios cumplirá su palabra amén dale un aplauso al Señor amén aquí en el capítulo 10 de Jeremías Jeremías 29 10 que se decía en el versículo 10 dice porque así dio Jehová cuando en Babilonia se cumplan los 70 años yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar estudiamos que Dios tiene una una palabra para cada ocasión que cuando Dios somete a su pueblo a una cautividad a una dispersión a una prueba a una crisis o a un tiempo cualquiera dependiendo su propósito el guarda una palabra esa misma palabra que hizo el universo Dios dijo fue hecho mandó y existió por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos los cielos de los cielos por el aliento de su boca la palabra es el instrumento para crear todas las cosas las visibles y las invisibles la palabra de Dios es el instrumento para nutrir alimentar y sostener todas las cosas Hebreos capítulo 1 Él sustenta todas las cosas por medio de la palabra de su poder la palabra es el instrumento de redención el verbo la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como la del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad la palabra es el instrumento de Dios para hacernos nacer a una vida nueva nosotros hemos renacido a una esperanza viva por la por la palabra de Dios hemos nacido no de simiente corruptible sino de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre la palabra es el instrumento Dios guarda siempre la palabra la buena palabra y cuando llegue el tiempo como dice ahí que ya aunque yo comencé con la buena palabra regresé la vez pasada hablé del verbo cumplir cuando se cumplan los 70 años cuando llegue el tiempo señalado entonces yo voy a a desatar esa palabra voy a esa palabra que está confinada que está guardada que está programada programada porque Dios dio mandamiento por esa palabra expresando su propósito para el futuro o para esa ocasión y cuando llega el cumplimiento esa palabra sale como salió después de los 70 años salió yo dije que los mismos 70 años de Babilonia son los mismos 70 años de Judá porque Nabucodonosor comenzó a reinar en el mismo año que invadió a Judá y la cautividad duró también 70 años y justamente Ciro vino a reinar cuando él pudo vencer a Babilonia quiere decir que son los mismos 70 años los mismos 70 años que el Señor destinó para Babilonia como imperio fueron los mismos 70 años que Dios determinó que es el tiempo del exilio de su pueblo en Babilonia ahora mis amados miremos algo acá yo hablé hablamos del cumplimiento nos detuvimos en el cumplimiento hoy quiero que miremos el otro verbo ahí que dice cuando se cumplan los 70 años yo os visitaré diga conmigo yo os visitaré esta palabra visitar es el verbo pakat en hebreo naturalmente viene de una raíz que significa visitar con intención amistosa hostil a veces Dios visita con buena palabra y a veces visita con juicios lo vamos a ver por analogía esta palabra significa supervisar supervisar Dios puede descender a supervisar a mirar como se está cumpliendo su propósito significa reunir también depositar buscar cuidar custodiar inspeccionar mirar se usa también para parar cuando Dios corre y se para para hacer algo vamos a ver enfatizo que el verbo significa cuidar cuidar de visitar o procurar saber procurar saber cuidar visitar procurar el término se refiere a alguien normalmente a Dios que pone atención en las personas para hacerles bien como también como dije para juzgar en otras palabras Dios determina algo como en este caso a través del profeta Jeremías dijo varias veces por Jeremías que la cautividad iba a durar 70 años y que él iba a sacar a su pueblo de Judá como hemos estudiado y hemos estudiado el propósito y que los iba a llevar lejos sacarlos de su tierra era algo muy significativo porque por siglos Israel esperó esa promesa de que Dios los estableciera en esa tierra y es el lugar de la morada de Dios el templo también fue anunciado Dios le dijo a Israel en el desierto por Moisés no adores en ningún otro lugar sino en el lugar que el Señor que el Señor elija en este caso el templo con Diego usó a David y a Salomón para establecer el templo y Dios juró poner su nombre sus ojos y su corazón en esa casa hemos hablado que es el lugar donde Dios como esposo convive con su pueblo Israel no se limita al propósito de dar esa tierra como una promesa de pacto para que Israel morase y tuviera un espacio geográfico en el mundo para habitar es mucho más importante que eso es un lugar para Dios comulgar tener comunión con su pueblo ya hemos dicho que el exilio la dispersión no es tanto no es tanto geográfico sino que tiene que ver con el corazón cuando el corazón se divorcia de Dios se distancia de Dios por causa de la desobediencia cuando se cierre el oído se cierra el corazón entonces cuando se cierra el corazón ya entonces perdemos a Dios perdemos la guianza perdemos la comunión entonces nos extraviamos y vienen las consecuencias de la extravida Dios tiene que obrar para poder rescatarnos para poder regresarnos porque siempre ha sido la historia de la relación de Dios con su pueblo que el pueblo de Dios falla la infidelidad siempre ha seguido a su pueblo en el caso de Israel y nosotros como iglesia violamos el pacto nos apartamos de Dios y Dios como padre tiene que salir a buscarnos tiene que salir a nuestro encuentro Dios usa la palabra es el instrumento habla a través de los profetas en el caso de Jeremías Dios Dios determinó que la cautividad iba a durar 70 años en este contexto en otras veces ha sido otro tiempo todo depende todo depende del contexto entonces ese tiempo es un tiempo de prueba de prueba para su pueblo es una oportunidad que el Señor nos da para regresar a Él una oportunidad para restaurar relación con Él una oportunidad para crecer Dios es bueno y siempre es un Dios de oportunidades pero simultáneamente que nos da una oportunidad está logrando perfeccionarnos está enseñándonos a caminar con Él si somos entendidos si no vemos a Dios como lo veía Israel como un Dios bueno un Dios amoroso un Dios proveedor un Dios que nos ha nos ha hecho una nación exclusiva nos ha tratado con diferencia con relación a las demás naciones hay un pacto con nosotros y somos el tesoro de Dios los exclusivos como decimos en el lenguaje nuestro los niños lindos de Dios así vio Israel el asunto por eso solamente esperaba bendiciones terrenales salud prosperidad paz victoria contra los enemigos Israel no vio más allá por eso cuando llegó el cumplimiento del tiempo y Dios envió a su hijo no entendieron todo lo interpretaron terrenalmente no vieron más allá no entendieron que el Dios eterno es Jehová no entendieron que el plan de Dios no se circunscribía no se limitaba a una nación sino que el día que llamó al patriarca le dijo serán benditas en ti todas las familias de la tierra allá apenas llamó a Abraham cuando estaba allá en Ur de los Caldeos ya Dios reveló serán benditas en ti todas las familias de la tierra como Israel no entendió que ellos eran un medio no el fin como nosotros también no entendemos que somos el medio no el fin el fin es Dios el fin es el propósito lo que Dios quiere alcanzar contigo y conmigo la gracia nos distingue pero no fue dada para distinguirnos sino para cumplir un propósito vivir en cautividad en este caso por 70 años y no entender es ser tontos y necios el no conocer el tiempo de la visitación de la misma manera pero vemos la fidelidad de Dios con su pueblo aunque seamos infieles el sigue siendo fiel el sigue tratando con nosotros es increíble increíble aún cuando interpretamos el antiguo testamente con nuestra mente sin entender el contexto del pacto nos perdemos nos extraviamos vemos una diferencia entre Cristo como el Dios del nuevo pacto y el Dios del antiguo como una diferencia pero si usted ve el trato de Dios con Israel ve el mismo amor la misma paciencia la misma ternura mis amados Dios sufría por su pueblo sufría cuando tenía que someterlo a cautividad sufría por tener que hacerlo porque Dios amaba a su pueblo enviaba libertadores para tener misericordia de su pueblo y siempre guardaba una palabra de liberación para cuando llegara el cumplimiento del tiempo amén por eso esa palabra tiene una tremenda connotación quiero que vean vamos a proyectar allí para ahorrar tiempo a Génesis capítulo 50 los versículos 24 y 25 Génesis capítulo 50 los versículos 24 y 25 esto dijo José en Egipto conocen el contexto de José en Egipto fue vendido por sus hermanos pero Dios usó esta situación para salvar a Egipto salvar a las naciones y salvar a Israel y llevar a Israel a Egipto para luego que haya un éxodo plan de Dios José dijo a sus hermanos en Egipto dijo y José dijo a sus hermanos yo voy a morir más Dios ciertamente os visitará esa es la misma palabra que estamos estudiando aquí os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró Abraham a Isaac y a Jacob ahí está la misma promesa Dios nos trajo acá Dios usó la crueldad de ustedes para someterme a mí a la separación de ustedes y de mi padre y vivir la aflicción de ser un esclavo en tierra ajena todo eso como dijo José a sus hermanos ustedes quisieron hacerme mal pero Dios ha tomado esto para salvación de pueblos amén entonces en ese momento el hombre de visión el hombre que interpreta los sueños que tenía ojos para ver y oídos para oír ese hombre por espíritu santo le dice a sus hermanos yo voy a morir más Dios a su tiempo los va a visitar no sabía cuántos cuántos años pero dice Dios os visitará miren lo que dice el versículo 25 e hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo Dios ciertamente oigan la palabra ciertamente os visitará ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos eso es creerle a Dios eso es creerle a Dios no sé si José conocía la palabra que el Señor dio a Abraham cuando dijo ten por cierto que tu descendencia estará cuatrocientos y más años en una nación hasta que se cumpla la maldad de los amorreos y después de ese tiempo yo los visitaré y los traeré de nuevo a la tierra que te prometí posiblemente José lo conocía por eso lo dijo o quizás Dios se le reveló también a José pero José no solamente lo anunció José lo creyó amén miren si lo creyó vamos a leer a Hebreos 11 22 Hebreos 11 22 dice por la fe José al morir por la fe por la fe porque lo creyó mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos en otras palabras yo he florecido en tierra extraña Dios me ha usado poderosamente y me ha honrado haciéndome aún el padre del faraón nadie como yo en Egipto he salvado a este imperio y he salvado a las naciones porque las naciones venían a Egipto a buscar alimento fue un instrumento para salvar a Jacob que con con su con sus 70 descendientes entró allí así que en Egipto se embalsamaban a los muertos y todavía usted va al museo del Cairo y usted puede ver a los a los faraones de la dinastía 18 milenios están conservados allí así que José podía decir si yo me embalsaman y me guardan acá mi cuerpo puede durar milenios pero José no estaba pensando en preservar su esqueleto José estaba pensando más allá estaba pensando en una palabra de Dios una palabra dada a Abraham una palabra que Dios guardó por 430 años o más guardó esa palabra José la creyó la creyó tanto que dijo yo he prosperado acá a mí ha ido me ha ido bien aquí a mí me ha honrado en esta nación pero yo no soy de aquí yo pertenezco a un pueblo que tiene un pacto y una promesa a un pueblo que va a heredar una tierra yo no voy a estar acá yo no voy a estar acá no voy a estar vivo pero júrenme que no dejarán mis restos acá yo quiero que aunque yo no lo vea yo participe de la visitación de Dios amén que mis huesos mis restos mis cenizas participen del cumplimiento porque hay una palabra que Dios guardó por casi cinco siglos casi quinientos años la guardó la retuvo y José lo creyó lo creyó sáquenme de acá júrenme que no me van a dejar acá lo mismo hizo Jacob Jacob antes de morir llamó José y le dijo pon tu mano aquí en mi musul y júrame que cuando yo muera tú me llevas al sepulcro de mis padres no es un asunto de ser enterrado al lado de amén no es si no es tanto ser enterrado al lado de los míos es que esa es la tierra yo prefiero que mi cuerpo esté donde está el pacto donde está la promesa donde está Dios amén amén amados aún muertos podemos participar de la visitación de Dios la visitación es el momento del cumplimiento es el momento cuando Dios moviliza la palabra que él ha confinado y ha ordenado y la ha programado y le ha dado un mandamiento por el espíritu cuando se cumpla tal año en este caso 70 años en el caso de José 430 años voy a desatar esta palabra este hombre creyó antes y es impactante usted ha leído eso y yo muchas veces pero es impresionante impresionante decir saque mis huesos de acá José no sabía estaba muerto el muerto no sabía que iba a ser trasladado cada vez que Israel se movió 40 años porque se movía la nube y se movía el campamento y pasaron por 52 48 a 52 estancias y cuando se movizaba Israel alguien llevaba la cajita con los restos de José y cuando termina el libro de los jueces el libro de José dice que cuando llegaron allá en Siquem que fue la tierra que Dios dio a José allí allí esterraron al siervo de Dios que le creyó a Dios den un aplauso al Señor aleluya ahora miremos en el momento del cumplimiento éxodo capítulo 3 los versículos 14 hasta el 17 éxodo 3 14 17 dice el 14 y respondió Dios a Moisés yo soy el Dios yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de Israel yo soy me envió a vosotros además dijo Dios a Moisés así dirás a los hijos de Israel Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros este es mi nombre para siempre con él se me recordará por todos los siglos ve y reúne a los ancianos de Israel y diles Jehová el Dios de vuestros padres el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob 17 me apareció diciendo en verdad os he visitado llegó el momento y he visto lo que os se os hace en Egipto párenlo ahí por ahí miren esta palabra esta palabra el Señor se la dio a Abraham capítulo 15 del Génesis no tienen que buscar eso donde recuerdan ustedes donde él hizo el pacto que partió los animales y estaba aquel fuego aquella antorcha encendida y vinieron las aves del cielo y querían comerse el sacrificio recuerdan ustedes que se quedó dormido Dios le dijo ten por cierto que tu descendencia durará 400 años en una nación ahora viene el momento del cumplimiento me apareció diciendo en verdad os he visitado en verdad os he visitado ahora no se trata de que os visitaré Dios dijo I am here yo he descendido he venido a cumplir yo soy el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob a ellos yo les hice la promesa han pasado 430 años o más y yo estoy aquí yo no me he olvidado mi palabra estaba guardada y llegado el cumplimiento del tiempo en verdad ciertamente os he visitado estén presente os he visitado ahora los visité he visto la aflicción de ustedes he visto el trato de los egipcios miren lo que sigue diciendo 17 siguen y aquí yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo del eteo del amorreo del fereceo del ebeo del jebuceo a una tierra que afluye leche y miel Dios visita siempre con propósito siempre visita con propósito vio la aflicción de su pueblo nosotros estamos aquí milenios después hablando de cuatrocientos treinta años pero eso es bastante tiempo eso después que Cristo dijo vendré otra vez han pasado dos mil pero para para Dios son dos días cuantas cosas acontecieron esos cuatrocientos treinta años Dios logró su propósito y esas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza amados simultáneamente que el Señor cumple su propósito con su pueblo manifiesta su gloria manifiesta su poder revela su corazón revela sus atributos revela que él es bueno revela que él es fiel revela que él es poderoso revela que él no puede ser vencido de lo malo revela y usa los instrumentos para anunciar su nombre la posteridad usó a faraón usó faraones para afligir al pueblo pero tomó a ese faraón como se lo dijo él estaba endurecido lo endureció más y Dios le dijo yo a través de ti voy a mostrar mi gloria para la posteridad o sea para el futuro todos verán desde ahora en adelante que yo soy Dios por eso por eso endureció al faraón mientras el faraón se endurecía aumentó la aflicción para el pueblo recuerdan ustedes privó al pueblo de las pajas y le exigió hacer la misma cantidad el pueblo pegó el grito al cielo era Dios permitiendo que se endureciera más porque de acuerdo al endurecimiento el faraón iba a ser el grado de poder y de gloria que iba a manifestar Dios hace la llaga y es la cura Dios hace el impedimento y él se glorifica en la adversidad amén amén esa es la soberanía mientras usted está mirando el coronavirus como un problema Dios lo está mirando como una oportunidad para mostrar su poder a esta generación no importa que la ciencia o los políticos o los que están en autoridad no reconozcan a Dios yo no he visto en presentaciones de noticias ni nadie hablando atribuyendo a Dios ni siquiera la iglesia casi nadie habla de eso es una circunstancia fortuita simplemente pero mis amados los ojos de Jehová están hacia los justos mis amados Dios dice que los ojos de Jehová están alrededor de la tierra mientras la tierra gira los ojos de Dios están así mirando todo lo que pasa en la tierra celando su propósito cuántas palabras de Dios están guardadas cuántas palabras de Dios como dije hay una palabra de Dios para ti otra para tus hijos otra para tu casa hay una palabra para tu ministerio hay una palabra para la iglesia hay una palabra para Israel hay una palabra para los perdidos hay una palabra para las naciones hay palabras guardadas guardadas y un día Dios está velando cuál es la palabra que le corresponde su turno amén hermano así te dice Jehová resiste hasta que la palabra llegue a ti amén no te canses de esperar no desmayes como José creele a Dios creele a Dios desata la palabra esa palabra está sobre sus hijos quizás yo no pueda ver lo que Dios va a hacer con mis hijos en el futuro no lo quizás sea así o con mis nietos yo tengo dos nietos y estoy llorando por sus esposas hace tiempo mi esposa y lloramos por las esposas que les dé mujeres virtuosas y le digo Dios para que se perpetúe tu gloria y tu propósito en esos muchachos cuando yo no esté porque la palabra de Dios sigue él dice cuando tú mueras yo estaré con tus hijos y con los hijos de tus hijos dice la palabra está por doquier por doquier está es poderoso seguimos miren lo que dice el capítulo 4 de éxodo éxodo capítulo 4 los versículos desde el 29 al 31 éxodo 4 29 al 31 dice y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés e hizo las señales delante de los ojos del pueblo y el pueblo creyó gloria a Dios que creyó porque vieron porque vieron señales y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción se inclinaron y adoraron cuando llegue ese día inclínate y di Jehová Dios de Israel he creído en ti todos estos años hoy mis ojos ven tu visitación y tu cumplimiento verdaderamente eres fiel tu palabra es verdad y hoy celebro tu fidelidad amén orale a Dios que tus ojos no se cierren hasta que vean la gloria de Dios pero si tus ojos se van a cerrar dile al Señor cierro mis ojos cierro mis ojos Simeón le dijo adiós cuando pudo cargar a Jesús el Mesías el viejito Simeón dijo Señor ahora despide a tu siervo en paz porque mis ojos han visto tu salvación ya me puedo morir ya me puedo morir me muero con gozo me muero con el último pensamiento Dios se verá así todo hombre mentiroso Dios cumple su palabra tarde o temprano se cumple voy a regresar quizás deberá tener es un orden pero no lo hice así Génesis 21 1 Génesis 21 1 otro episodio también diferente visitó Jehová a Sara como había dicho e hizo Jehová con Sara como había hablado miren el 2 y Sara concibió y dio y dio y dio a Barán un hijo en su ejes y en el tiempo que Dios le había dicho ¿qué pasó? y visitó Jehová a Sara déjenlo ahí quizás se olvide comenzar ahí pero Dios quiso que fuera así ¿saben ustedes? se ha predicado mucho de esto está por toda la Biblia Dios le dijo a Barán que iba a tener un hijo pasaron 25 años de los 75 hasta los 100 Sara envejeció y dice que ya había perdido la costumbre de las mujeres o sea ya no menstruaba era imposible y cuando Dios el año anterior apareció capítulo 18 dice Sara se rió en la tienda y el ángel le dijo ¿por qué te ríes? no, no yo no me río te reíste ¿acaso tú no crees que yo puedo mirar a través de esa tela de la tienda? y por eso le puso al hijo Isaac que significa risa porque te reíste ella dijo dice riéndose dijo ¿acaso voy yo a dar de mamar con estos senos caídos? no, no estoy me riendo ella lo dijo así eso es lo que dice el original voy yo con estos senos a dar a amamantar a alguien a los 100 años pero Jehová dio una palabra Abraham y la guardó y dice que dice proverbios que la la esperanza que es que se demora es aflicción al corazón fíjense como sufrieron los hijos de Israel hasta el día de la visitación miren como sufrió Abraham y Sara pero miren cuánto se glorificó el Señor óyelo bien hermano hermana no pienses cuánto he sufrido tienes que pensar cuánto se ha glorificado Dios que Dios haya elegido a ti a mí y nos haya asumido aflicción para luego a través de nosotros van desnudar su brazo poderoso a la vista de todas las naciones y mostrar que Él es Dios que Él es poderoso dale gracias a Dios que tu vida sirve para algo para que se manifieste la gloria de Dios no podemos ver las pruebas y las aflicciones a través del lente del autoconmiseración del victimismo tenemos que mirar toda prueba justamente en este contexto a su tiempo Dios me visitará y no solamente me librará de la aflicción sino que me va a compensar me va a galaronar y si no me da nada el hecho mismo de que se manifieste estoy dispuesto a pagar para ver a Dios en mi vida amén usted paga por tantas cosas usted paga una casa dura 30 años pagando interés y después que la pague el gobierno sigue comprando impuestos nunca es suya pero usted pasa la vida entera con el American Dream pagando un precio y usted tiene la satisfacción de que tiene una casa que invirtió bien que prosperó pero tuvo que pagar un precio 40 años o 30 años pagando porque no gozarnos de que estamos pagando un precio para ver a Dios para ver la manifestación de Dios para ver la fidelidad de Dios para ver cuan importante soy yo para Dios soy un objeto de su amor soy un vaso de su misericordia soy un objetivo de su soberanía a mi a ti nos eligió Dios justamente para eso si hay un propósito hay un tiempo si hay un tiempo hay que pagar un precio pero también hay una palabra guardada para ese día y cuando esa palabra se cumple Dios nos visita me gusta la palabra os visitaré porque significa que el que habló viene a cumplir amén no importa que envíe un ángel no importa que envíe a Gabriel no importa que me envíe a Daniel a quien sea cualquiera de los ángeles a Gabriel o a Miguel o a quien sea el baja el desciende no es el ángel que te visitó es el Dios porque Dios cuando le dijo a Israel el ángel mío irá contigo cuidado no lo enojes para que él no te discipline estoy parafraseando porque dice porque mi nombre está en él mi palabra está en él mi autoridad está en él en el tiempo señalado dice ahí como de acuerdo a como Dios le habló a Abraham Dios visitó a Zahara ya habían terminado había cesado la costumbre de las mujeres la menstruación ya y que yo sepa cuando una mujer le cesa la menstruación no hay posibilidad humana biológica de que haya procreación pero acaso hay algo imposible para Dios si Dios es una palabra no mires las imposibilidades mira la palabra que se habló sobre ti porque si Jehová habló créeme que se va a cumplir aunque tenga Jehová que romper las leyes naturales él lo va a hacer porque Dios él dio una palabra no se ponga a mirar las circunstancias Cristo dijo que venía y viene y hay aquel que no lo crea viene porque dijo que venía amén amén pero escuchen amados escuchen yo puedo seguir hablando vamos vamos a a ver a primera de Samuel 2 21 otro caso parecido primera de Samuel 2 21 dice y visitó Jehová a Ana y ella concibió y dio a luz tres hijos y dos hijas y el joven Samuel crecía delante de Jehová visitó Dios a Ana conocen ustedes la aflicción fíjense que en todos los casos ha habido aflicción aflicción de Sara y de Abraham aflicción de Israel 430 años aflicción también de Ana porque dice el proverb que la esperanza que se tarda esa aflicción al corazón pero árbol de vida es el cumplimiento quieres comer del árbol de la vida del cumplimiento de la visitación de Dios entonces sé fiel hasta la muerte y yo te daré mi visitación Sara vio a Dios y Dios la honró porque espero en él puedo seguir pero escuchen vamos a leer dos pasajes para dar en general éxodo 25 aquí habla aquí habla de los diez mandamientos pero en versículo 5 de éxodo 20 éxodo 25 éxodo 25 muy bien este es el segundo mandamiento no te inclinarás ahí o sea las imágenes ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte celoso que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen visito la maldad de los padres sobre los hijos vamos a leer otro texto éxodo 34 7 dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad está hablando de Dios cuando se apareció Moisés que pasó delante de Moisés se oyó la voz de Dios que decía Jehová Jehová fuerte misericordioso y dice que guarda misericordia a millares que perdona la iniquidad la rebelión y el pecado y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación Dios visita Él visita a sus hijos para cumplir lo que salió de su boca y desata esa palabra pero Dios también visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación ¿sabe que yo aprendo con eso? que la tierra no da vueltas cumpliendo leyes nada más y que nada ocurre usted no ve nada usted ve todo normal cuando lo vemos con estos ojos como dice la poesía el cielo es el mismo cielo el aire es el mismo aire se ve todo igual aparentemente todo igual pero Dios está visitando la maldad de los padres sobre los hijos de generación en generación está visitando no se dormirá el que te guarda no se dormirá el que guarda Israel quiere decir que si el no se duerme el salmo 121 dice que no se adormece en una parte dice no se duerme y en la otra dice no se adormece en otras palabras usted no se adormece con esta eso dice lo original no se adormece en otras palabras Dios dice que pasó en ese tiempo que me adormecí usted está viendo un programa de televisión por interesante se queda dormido y pasa media hora ay se me fue dice no se no se adormecerá dice el que guarda Israel no se ve que no se duerme no adormece no está no está cabeceando y yo digo si el guarda tu vida guarda tu propósito el propósito que tiene con tu vida el da una palabra la palabra está haciendo aquello para lo cual le la mandó pero cuando tiene que terminar esa 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 obra de propósito entonces ordena esa palabra que vaya a finiquitar lo que se comenzó pero Dios tiene los ojos sobre la tierra mirando la iniquidad porque el es el juez de toda la tierra el es el padre que vela por sus hijos pero es el juez que mira que está cuidando su justicia y su santidad para que la tierra no se llene como en el diluvio que se colmó la tierra estaba llena de violencia los pensamientos del hombre van a dar continuo al mal y Dios dijo Dios dijo ya basta no aguanto más y yo dejo el ritmo de la corrupción de la inmoralidad de la iniquidad y no le pongo un freno donde va a llegar el hombre el Señor mantiene el balance y está siempre velando la maldad de los padres sobre los hijos y aunque dice hasta la tercera y cuarta generación usted tiene que entender que es un lenguaje figurado porque pasan cuatro generaciones y comienza una quinta y la quinta adoran cuatro más y llega a la octava y sigue ahí y esa generación y generación que Dios está velando su propósito porque la tierra es de Dios el hombre pertenece a Dios Dios ha invertido su aliento que está en el hombre su hijo que murió por el hombre su espíritu que tiene 20 siglos trabajando a favor del hombre su palabra que fue enviada para salvar y tiene a todos los ángeles como ministros que están para cuidar a los herederos de la salvación todo el cielo está ocupado en mí en la tierra y en el propósito amén amén por eso Jesús dijo en el contexto del sábado Jesús dijo el padre y yo hasta ahora obramos en otras palabras Dios guardó el primer sábado allá para enseñar a reposar pero Dios los sábados no se sienten en el trono no me adoran no me tranquilo que hoy es el día de meditación no 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 si Dios deja de obrar un solo segundo el mundo se quiebra un solo segundo que Dios deja de obrar porque Él vive sosteniendo todas las cosas con la palabra de su poder el sábado 104 dice que todos los seres vivientes esperan en Él para que Él los alimente y si Él les quita el aliento dejan de ser Dios está constantemente Él le dio una palabra al sol a la luna a las estrellas a los árboles a los océanos y está cuidando esa palabra y esa palabra está latente 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 en el sol está ahí está latente la palabra ahí la palabra está el oxígeno el hidrógeno el helio el nitrógeno todos los gases están allí están allí cumpliendo la palabra para iluminar la tierra así pasen los mares así pasen las plantas hay una palabra de Dios sean las grandes lumbreras produzca la tierra hierba verde produzca el mar el mar animales de todas las clases está la palabra la palabra está ahí latiendo 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 y yo digo si en la creación hay una palabra que está latiendo cumpliendo el deseo de Dios cuanto más hay una palabra en tu vida y en tu casa para cumplir el propósito de Dios aleluya celebra hermano que se abran tus ojos hay una palabra desatada que está cumpliendo su propósito y va a terminar porque comenzó la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo y saben ustedes que el que comenzó la obra la terminará ¿saben cuándo la termina? en la visitación la visitación es el fin el cumplimiento final del proceso de Dios con nuestras vidas y con todo lo que haga seguimos escuchen quiero pasar al Nuevo Testamento porque en el Nuevo Testamento mis amados la venida la venida de Cristo fue una visitación la venida de Cristo fue una visitación desde el Génesis Dios está profetizando que el Mesías iba a venir vendrá Siló la estrella todos los profetas hablaron en Manuel Dios con nosotros todos los profetas hablaron de la venida del Mesías ahora cuando Cristo llegó vamos a leer lo que dice Lucas 1 comencemos con el 67 rapidito Lucas 1 67 hasta el 79 vamos a leer ahí esos versículos mire y Zacarías que era el padre de Juan Zacarías sacaría a su padre padre de Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo cuando el niño cuando el niño nació y profetizó diciendo escuchen miren que profecía bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo párate ahí que cosa ha visitado y redimido a su pueblo hay una palabra diríamos siguiendo la cronología bíblica cuatro mil años de anuncios de que venía el Redentor el Rey cuántos profetas iban y repetían cada generación Dios levantaba un profeta y de una u otra manera aunque está hablando en otro contexto pero aquí vienen días dice el Señor que mandaré mandaré el nuevo justo y reinaré en la tierra y va a haber un manantial abierto en la casa de David y cuántas palabras gloriosas acerca del Mesías tú tabulón neptalí Galilea de los centiles región que estaba en tinieblas luz le resplandecerá hablando Isaías hablando del advenimiento de Jesús en esa región del norte de Nazaret de Galilea ahora cuando nace Juan que viene a preparar el camino es el precursor Jesús dijo los profetas profetizaron hasta Juan Juan vino el último de los profetas para decir lo que yo anuncié por milenios se ha cumplido ha nacido el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo y este niño nació nació para eso nació a mí me ministra mucho cuando esas dos mujeres se encuentran el ángel habla a las dos Elizabeth sale embarazada y cuando le dan el ángel le dan el anuncio a María María está atónita y está diciendo ¿cómo será esto? yo no conozco varón dice no hay nada imposible para Dios el Espíritu del Señor vendrá sobre ti y el poder del latísimo te cubrirá y te hará sombra y déjame decirte tu pariente Elizabeth ha concebido también este es el sexto mes y salió María para allá y cuando se encontraron y ella se llenó del Espíritu y se maravilló habló que María era bienaventurada que era una mujer dichosa porque en su vientre llevaba al Hijo de Dios pero Juan saltó en el vientre mis amados cuando dos personas están embarazadas del mismo propósito y se encuentran los vientres brincan amén yo he estado en naciones y le doy abrazo a algún pastor y yo nos sacudimos aquí hay algo aquí hay algo que hermoso es saludar a aquellos que están embarazados del mismo propósito que hermoso es cuando tu vientre le están diciendo él viene él viene él llegó él llegó él está ahí él está ahí ahí está la madre de él él llegó él está ahí en ese vientre está él va a venir él es la visitación de Dios él es la visitación de Dios saben por qué Juan fue el mayor de los profetas sin hacer milagros con un mensaje tan sencillo mensaje que cualquiera se asusta con los mensajes de Juan generación de víboras fuerte Juan un mensaje un mensaje fuerte sin revelación y sin nada pero fue el más grande de los profetas porque fue el último que anunció él no dijo él vendrá dijo ya llegó Él está aquí Él está aquí ya llegó el que había de venir llegó Amén Juan se convirtió en el más grande de los profetas porque hizo el último anuncio de la visitación para decir Él está aquí Dios ha cumplido entre vosotros hay uno que el Espíritu me dijo que Él bautizará con Espíritu Santo aquí Él es más grande que yo y que todo el mundo Él por eso fue el más grande de los profetas pero miren lo que dijo bendito el Señor Dios de Israel era el que ha visitado y redimido a su pueblo ya está anunciando a Jesús sigamos leyendo ahí rapidito y nos levantó un poderoso salvador sabe lo que dice el original dice y nos levantó un cuerno de salvación poderoso salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio está diciendo esa palabra estaba guardada todos los profetas nos hablaron de ella y la palabra estaba ahí por salir como esos caballos que están ahí o esos corredores a las olimpiadas que están esperando el silbido para salir por milenio estaba esa palabra por cumplirse y dice Juan como habló el anterior como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio siga salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su de su santo pacto del juramento que hizo Abraham viene el juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad en justicia delante de él todos nuestros días sigan y le dice a Juan y tu niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de los pecados escuchen ahora escuchen ahora el último versículo dice por la entrañable misericordia de nuestro Dios quien nos visitó desde lo alto la aurora ¿saben lo que es la aurora? la aurora es el alba es la mañana Jesús es la aurora que nos visitó desde lo alto en otras palabras cuando comienza el alba o la aurora comienza el día con Cristo comenzó un nuevo día el día de la redención el día del cumplimiento el día del reino el día de la gloria el día de Dios con nosotros mire la palabra el verbo que nos visitó desde lo alto la aurora Cristo es la aurora Cristo es el amanecer de la esperanza si no lo sabías no yo no lo estoy diciendo ahora yo lo sabía hace tiempo el es el amanecer de la esperanza el es la aurora con el comienza y termina la esperanza y todo Cristo es la mayor y más gloriosa visitación de Dios a los hombres amén ahora escuchen esto en Juan 1 11 dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron a los suyos vino y los suyos los judíos no le recibieron no conocieron el tiempo de su visitación ahora vengan conmigo vamos a ahí a proyectar Lucas 19 del 37 al 44 Lucas 19 37 al 44 dice cuando llegaron ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto diciendo bendito rey que viene en el nombre del Señor paz en la tierra y gloria en las alturas entonces algunos de los ariseos dentro de la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos y respondiendo les dijo os digo que si estos callaran las piedras clamarían y cuando llegó cerca de la de la ciudad al verla lloró sobre ella diciendo oh si también tú conocieses a lo menos en este día lo que es para tu paz más ahora está encubierto de tus ojos porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán sobrevallado y te sitiarán estaban en Jerusalén y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación parece ahí por cuanto no conociste el tiempo de su visitación miren amados lo que es la fe cuando cuando sacarías profetizó Jesús no había nacido estaba todavía en el vientre de la madre y mire todo lo que él dijo creyendo a esa palabra si todo todo lo que Dios había prometido y dijo que ya Dios había desatado esa palabra que se iba a cumplir ahora esta palabra ya estaba cumplida y Dios envía Jesús sentado en aquel en aquel pollino cumpliendo lo que dice Zacarías el profeta que dijo alégrate hija de Sion porque aquí tu libertador viene a ti humilde sentado en un pollino y hijo de Asna lo estaban mirando ahí y cuando Dios hace la ocasión porque Jesús no programó aquello Jesús tomó el burrito se sentó y entró y cuando entró la gente se excitó cuántas veces Jesús había entrado a Jerusalén y la gente si lo victoriaba y todo y lo seguía y querían escucharlo pero esta vez dice que comenzaron a tomar ramas de palmas y de otros árboles y comenzaron a victoriarlo y comenzaron a tirar sus mantos y comenzaron a decir bendito el que viene en el nombre del Señor amados ellos estaban estaban impulsados por el Espíritu y entonces los fariseos dijeron Señor diles que se callen y querían silenciar a los que adoraban miren la ceguera cuando viene la visitación milenios de anuncio y estaban viendo al Rey ahí humildemente cabalgando cumpliendo la profecía y y están pidiendo a Jesús que calla a los que alaban sabe lo que es eso no solamente no entienden no ven sino que quieren boicotear lo que está sucediendo impedir lo que está haciendo Jesús dijo si estos se callan las piedras van a adorar a Dios porque cuando llega el momento del cumplimiento Dios se suscita adoradores y si no aparecen los adoradores las piedras comienzan a alabar al Señor si nosotros nos callamos el día de la visitación Dios va a levantar aún la materia inerte los animales las estrellas la naturaleza va a adorar a Dios pero Dios va a aplaudir lo que Él hace el día de su cumplimiento que triste no conocer el tiempo de la visitación que triste no conocieron el tiempo de la visitación la venida de Cristo mis amados fue la mayor visitación que Dios anunció que cumplió Jesús escuche Juan 14 del 1 al 3 habló de otra visitación vamos a proyectarla Juan 14 del 1 al 3 no se turba en vuestro corazón creéis en Dios creéis también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay y si así no fuera yo solo hubiera dicho voy pues a preparar el lugar para vosotros y si me fuere y os preparar el lugar vendré otra vez diga nos visitará otra vez y os tomaré a mí mismo yo yo mismo me tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis su primera venida fue de una visitación y estamos esperando la otra la última la definitiva donde el tabernáculo de Dios estará con los hombres para siempre dadle un aplauso al Señor aplausos 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 que gloriosa es la visitación de Dios amados yo puedo seguir por toda la vida pero es suficiente la selección de estos de estos incidentes y pasajes ahora yo quiero terminar con un texto para cerrar y es el salmo 8 4 salmo 8 4 David dijo y que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites quien eres tú para que Dios tenga memoria de ti la vida dice que bendita es la memoria del justo porque está en la mente de Dios su descendencia su posteridad es bendita quien eres tú quien soy yo quien es Israel quien es la iglesia quienes somos nosotros para que Dios tenga memoria en esa palabra que fue programada hay una memoria de ti hay una memoria de ti cuando Dios entra Dios saca Dios metió a Noé en el arca y a los más de un año duró en el arca o cerca de un año y cuando llegó el tiempo dice y acordose Jehová de Noé y lo sacó de allí memoria Dios no tiró a su pueblo a la cautividad y se olvidó de eso tuvo memoria él no se duerme él no sufre de amnesia él tiene una buena memoria escúchame Dios ha estado con nosotros en esta pandemia Dios no se va a olvidar de nosotros Dios 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 nos va a visitar al final de esta pandemia y va a volver a congregar a su pueblo adorarlo como nunca le ha adorado antes amén como yo lo sé por testimonio del espíritu como yo lo sé porque Dios no nos somete caprichosamente a algo así si no tiene un propósito mejor él dice los pensamientos que tengo contigo son pensamientos de bien y no de mal él se acordará de ti él tiene memoria quien es el hombre para que Dios tenga de él memoria quien es el hombre para que esté en la mente de Dios más todavía para que Dios le visite quien es el hombre de todo lo que Dios te ha dicho hay dos cosas que no puedes olvidar el peligro que es no conocer el tiempo de la visitación el peligro es no celebrar cuando todos están celebrando que Dios vino eso es triste muy triste es muy triste hoy que Dios nos sacó de los lugares de la oración estamos viviendo una experiencia y no entendemos lo que está sucediendo muy triste y cuando Dios nos visite y traiga toda la iglesia y volvamos a adorar como antes lo vamos a ver como una circunstancia nada más y no vamos a entender pero los entendidos de Jehová resplandecerán como el firmamento con todo su esplendor los que enseñan la verdad al pueblo Daniel dice que los entendidos se esfuerzan porque conocen el tiempo de la visitación dale un aplauso al Señor lo segundo es lo que dice ese texto es misericordia y gracia que hay que celebrar que Dios tenga memoria de nosotros y que el Señor a su tiempo nos visite es misericordia valora estima y administra en santidad y en temor de Dios la palabra que hay sobre ti y espera espera que Dios se acuerde de ti en su memoria y te visite y te hablo a ti pero estoy hablando a toda la iglesia en las naciones hablo a mis hermanos de las naciones a los pastores que me escuchan me van a escuchar en la posteridad Dios quiere que tú conozcas el tiempo de tu visitación en todos los aspectos pero más en este tiempo más en este tiempo cuánto habló Jesús acerca de la última visitación nos dijo que no que no durmamos que seamos sobrios que viene como ladrón en la noche que muchos van a estar dormidos que viene como un relámpago que nasce en el oriente y se muestra hasta el occidente todas todas las figuras del lenguaje que las parábolas todo era que viene de sorpresa y nos mandó a orar y a velar y a tener nuestra mirada en él y en su palabra para cuando llegue el cumplimiento del tiempo entonces celebremos y digamos bendito el que vino en el nombre del Señor dale un aplauso Señor Aleluya Barujata Salom Salom viene la paz para los que son de la paz Barujata Hashem Adonai bendito el que viene en el nombre del Señor oremos Padre gracias muchas gracias tú eres tan bueno tú eres tan generoso tú eres tan fiel doblego mi corazón delante de ti me humillo pido perdón por mí por mi casa por las congregaciones del amanecer de la esperanza por tu iglesia en las naciones pido perdón por la nación hebrea pido perdón por los reyes de la tierra pido perdón por todos los hombres Dios pero más por nosotros que hemos visto tanto Dios mío Dios mío Dios mío ábreme tus ojos por favor no nos dejes en la oscuridad ilumínanos Dios ayúdanos a entender a esperar el tiempo de tu visitación y cuando llegue ese tiempo salir de Babilonia salir del estado salir de la condición y celebrar como celebraron la entrada triunfal de Jesús diciendo bendito el que vino en el nombre del Señor que así te recibamos bendito diga conmigo bendito el que vino en el nombre del Señor denle un aplauso al Señor aleluya como se recibe al Señor diciendo bendito el que vino en el nombre del Señor bendito el que nos ha visitado en el nombre del Señor siga aplaudiendo este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga nos despedimos a la próxima nos despedimos a la próxima nos despedimos Gracias.